La Fiscalía en las últimas horas ha ejecutado más de 25 allanamientos en Guatemala junto a la Policía Nacional Civil y han capturado a 29 personas, entre ellos 5 menores de edad. Los allanamientos se efectuaron en inmuebles ubicados en la zona 18, La Florida, San Pedro, Ayampuc, Mixco y Palencia. El modo de operar de la estructura criminal para extorsionar era entregarle un celular a sus víctimas para llamarlos. Mediante intimidación con armas de fuego y ataques armados, les exigen el pago que las víctimas deben hacer efectivo personalmente, mano a mano. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, serían responsables del asesinato de 7 personas, de provocar las heridas a 3, además de extorsionar a transportistas y comerciantes. Se estableció que cobraron a sus víctimas fuertes sumas de dinero.